Y en Nueva York, así lo bailan, Oscar y Giovanni, niños récords, estos y es amo, niños cumbia. Y en Queens, Nueva York, Iván Sánchez y todos los inalcanzables del sabor. Esos lindos ojos me iluminaron hacia ti, fueron tan hermosos que dejó de pensar en ti. Me pregunto a diario, si algún día te podré encontrar, que solo tu recuerdo vivirá en mí. Paso por ese parque, te vi por primera vez, y busco en todas partes, y no logro volverte a ver. Esa chica tan extraña, quizás ya nunca la volvería a ver, solo su dulce mirada, su hermoso cuerpo de mujer. Estoy desesperado, por volverla a ver. Ya solo tu recuerdo que eres en mí, ya vuelvo al lugar donde te vi, ya solo tu recuerdo que eres en mí, ya vuelvo al lugar donde te vi. Estoy desesperado, por volverte a ver. Y que lo baile, la famosa Yasmín Centeno y las chicas inalcanzables. Y que lo baile, la famosa Yasmín Centeno y las chicas inalcanzables del sabor. Échale, 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 échale sabor. ¡Gracias! Ya solo tu recuerdo que eres en mí, ya vuelvo al lugar donde te vi. Estoy desesperado, por volverte a ver. Ya solo tu recuerdo que eres en mí, ya vuelvo al lugar donde te vi. Ya solo tu recuerdo que eres en mí, ya vuelvo al lugar donde te vi. Estoy desesperado, por volverte a ver. Sé 2 ¡Suscríbete al canal!